a ver ya te empujo No, Aria No 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 Eso porquera No No Pues yo tengo un trinito A Aver A Que se nido Si Eso cualquiera A ver Quiero grabarlo Hay que capturar el momento El momento de mi infancia A ver Erika quiero revivir su infancia Es que no me grabaron cuando era chiquita Así No No Es que la No 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 Es que lo No No Gracias.